Así es como lo hacemos. Hola. Hola, ¿está bien? Bien, sí, ¿puedo? Encantada. Vengo a verte, ¿tú eres el mixólogo? ¿Sí? ¿Mixólogo? Sí. ¿Bartender? Sí. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Nelson. Nelson. Nelson, ¿qué es un mixólogo? Un mixólogo es alguien que sabe crear cocteles, ya sea de viaja guardia o nuevos cocteles también. Ok, entonces eres como el new bartender, es el nuevo nombre. Sí, es un arte que ya viene desde hace mucho, mucho tiempo. Ok, entonces yo vengo aquí a trabajar para ti. Quiero que me contrates por el día de hoy para estar a tus servicios. Claro. ¿Ok? Claro, claro. ¿Entonces me vas a ser una mixóloga? Sí. Va, pues órale, vengo a trabajar. Bienvenida. Pasa. Ok, entonces aquí estamos, en tu domain. Sí. ¿Estoy bien para el... listo? No, no creo. ¿Por qué? Porque yo creo que tienes que lucir más sexy. ¿Por qué las manos así? Bueno. ¿Sexy cómo? Bueno, porque estamos, se enseña de la cintura por arriba, ¿no? Ok, la cintura yo sí te puedo presumir, pero ¿qué quieres que haga? O sea, quítate el chaleco, creo yo. Ay, mira, ya se está temblando. Ponte estos tirantes. ¿Qué tiene que ver los tirantes con un mixólogo? Se agacha mucho uno y también se ve sexy. ¿Una mujer con esto? Claro, claro, se ve sexy. Así tú puedes hacer más dinero, ya que la gente te da más propina y todo. No, pues entonces ponme tres tirantes. Claro. A ver, ayúdame, es que no puedo. A ver, póngase nerviosamente. Uf, está bien. A ver, apriétale allá atrás. Vamos. Sí, abróchame. ¿Puedo? Sí, tú abrocha. ¿Pero qué es lo primero que voy a hacer aquí? Vamos a hacer un ramen cup o cuba libre. Aquí son dos onzas, una onza, tres cuartos de onza y media onza. Ok. Ok. A mí me gusta este. Ron. Ron. Entonces, nada más lo, así, ¿es así o cómo es el estilo? A ver, ahí les perdí un trago. Ok. Tú lo agarras así. Ah, ok, ok, ok. Hasta el fondo, sí, hasta arriba. Ahí está. Y entonces la chava es cuando se hace así. Claro, claro. Cada dos onzas de alcohol se ponen dos onzas de soda. Vamos a ocupar cola. Esta Coca-Cola es... ¡Ay, qué estilacho! O sea, cuatro onzas. Entonces, este viene así. Esta es Coca-Cola mexicana. Entonces, ponemos hielo con el shaker, así a todo lo que da. Hasta arriba. Esto es jugo de limón fresco. Un poquito. Ahí. Ahí. ¿Este qué? Ahí. Así tal cual. Sí. Ándale. Aquí está su trago. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahorita vamos a hacer un daikere. O sea, primero el impacto. Daikere. Claro. Ahora, cerramos. Ah, órale. ¿Y así? Yo le hago así o le puedo hacer así. Órale. Es como un círculo. No lo hagas así porque quiebras el hielo. Ok, esos tips quiero que me digas. O sea, todo está en la movida de la mano. Exacto. A ver. ¿Cómo estoy agitándolo? Bien. Ajá. Y le pegas y sacas. Ahora le lleves. Ok. Y ahora, nada más lo cuelas. Suena. Perfecto. ¡Ucha! ¿Y un adorno o no? Sí. ¿Ya quedó ese? Perfecto. Ok. Placidad aquí. ¡No necesito! Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora te toca hacer una capirinha. ¿Y yo solita? Sí. ¿Tienes que agarrar el Boston Glass? Boston Glass es este que ya aprendí. Tres pedacitos de limón. Simple syrup. Simple syrup. A ver, ahí te va. Eso no se destruye. Ay, pero cae en el ojo. Así. Pero gentle. Ok. Así. No tan... No violenta. Cachaza es un licor hecho de caña de azúcar. Ajá. Ay, qué rico. La diferencia del ron, ¿no? Ay, huele riquísimo. Exacto. Y con el limón. Y ahora... Ahora le ponemos hielo. Lo checas. ¿Y qué? Lo pongo ahí. Shake it. ¿Shake it? Yeah. Espérame, déjame ver si esto me acuerdo. Entonces, tú le haces así. Exacto. Ok. Y entonces dices que con amor. Exacto. Y le haces así. Espera a ti. Así. Ay. No manches. Está sellado. Ah, tiene todo su truco. Sí, por eso. Por eso. Uy, está que rico. Salud. Saúl. Uy, faltó el azúcar, ¿no? Le pusiste una dosa. Sí, sí. Ok, Talía. Hoy vamos a hacer el pisco sour. Oye, entonces el pisco significa pájaro. Sí. ¿Y qué lleva el pájaro? Lleva huevo. Entonces, Talía, sácame los huevos. ¿Te saco los huevos? Sí, ahí está. Te estás pasando, ¿eh, brother? Ay. Lleva huevo. Este es el pisco. Sí, este es el pisco. Perfecto. A ver, onza de jugo de limón. Tres cuartos. Ajá. Esta azúcar que es infusionada con vainilla, clavos y cáscara de naranja. Hijo, este sí se me antojó, ¿eh? Es un poco denso, solo se va a tardar. Este es como miel. Exacto. Aunque el pisco es un espíritu bien. Bueno, ya. No tiene azúcar. Tres horas también para que se caiga del bebé. Y ahora, quiebrame el huevo. Tienes unos huevititos, ¿eh? Eso sí. A ver. ¿Lo estoy haciendo bien o no? Perfecto. Le vamos a poner un hielo nada más. Un hielo nada más como para que se cocine. Exacto. Oyes el hielo hasta que lo dejes de oír. Ahí está. Ahora. Vamos a cambiar de shaker. Ahora llena esto de hielo. Ahora fuerte. A ver, dices que así. Así. Fuerte. Pero más sexy porque... Espérate, entonces se te va. Uno, dos. O con una mano. No manches. Uy, mira cómo está como espeso. Así como viscosito. Este es un amargo de naranja. A ver, a ver, a ver. Entonces le vas a hacer tres líneas. Una, dos, tres. Espeso, que este sí, yo lo quiero probar. Gracias, mi amor. De veras, me encantó tenerte aquí en el programa. Y gracias por mostrarnos este delicioso trago. Me encanta y felicidades. Gracias. Y así es como lo hacemos. Salud. Salud. Salió rodando de aquí. Aquí este sí me falla. Au. Ok, good. Fíjate. Ya se le subió. Ahora sí. Buenísimo. Buenísimo. Ahora sí. Ahora sí. No, yo, yo, yo. Estoy ya. Como hace así. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.